Con diálogo, sin represión y confrontación, logra gobierno de Evelyn Salgado Pineda acuerdos con manifestantes del Circuito Azul y Montaña Baja, con lo que se liberaron a los 13 policías y servidores públicos retenidos, se levantaron los bloqueos de la Autopista del Sol y se recuperó un vehículo blindado. Este año están programados 115 millones de pesos para obras en Chilapa, Quechultenango, Martir de Cuilapan, Atlistac, Mochitlán y José Joaquín de Herrera.